¿Cómo recibo y envío un expediente que llegó a mi mesa de entrada? Estoy en la mesa de entrada de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Voy a la bandeja de entrada, hago clic, busco el expediente, en este caso el 216, que es un telegrama de renuncia que me llegó desde Neuquén y lo voy a enviar al actor receptor que va a ser la mesa de entrada de la Dirección de Recursos Humanos. Puedo ponerle alguna observación y hacer clic en el botón OK. Me da un mensaje que la recepción del expediente ha sido realizada, hago clic en el botón Aceptar y hago clic en el botón Cierra.